No, el trabajo infantil Están en todas partes, pero son invisibles, trabajan como sirvientes domésticos en casas, están ocultos tras las paredes de talleres o se encuentran fuera del alcance de la vista de la población en plantaciones, recordando que muchos de ellos son pertenecientes al sector agrícola productivo. Ahora bien, no todas las tareas realizadas por los niños deben ser clasificadas como trabajo infantil. Algunas de las actividades realizadas por los niños pueden ser consideradas positivas. Entre otras actividades está, por ejemplo, cuando le ayudan a sus padres en labores del hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar un dinero extra. Este tipo de actividades son provechosas para el desarrollo de los pequeños y el bienestar de la familia. Les proporcionan herramientas laborales en algún momento, una experiencia y les ayuda a prepararse para ser miembros productivos de la sociedad adulta. El término trabajo infantil suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su niñez, su potencial y su dignidad y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico. Es así como les pida la posibilidad de asistir a clases, les obliga a abandonar la escuela de forma prematura o les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que consume mucho tiempo. Recuerden que les saludo Javier Andrés Gallo Ocampo, docente orientado de la institución educativa técnica Las Mercedes.